Bueno, tuvieron la amabilidad de comunicarnos antes, de comunicarle a la prensa de que ya tenían dos sospechosos y de que ya los habían hecho un arresto. No podría decirte en este momento cómo nos sentimos porque esto es una montaña rusa en la que estamos bien, estamos mal o no sentimos nada prácticamente. Como familia estamos destruidos, eso te lo puedo asegurar. Como familia estamos completamente destruidos y me parece que como sociedad también. La sociedad está destruida en este momento. Por la brutalidad del crimen, la hora, el hecho de que no les importó nada, podrían haberla matado a la chica que estaba adentro, tranquilamente podrían haberla matado. A las personas que estaban afuera, a mí, que me gatillaron dos veces en la frente, no les importó absolutamente nada. Así que lamentablemente como familia y como sociedad estamos destruidos. ¿Creen que se da algún tipo de respuesta por parte de la justicia al haber estas detenciones? Es lo que esperamos. Creo que Río Cuarto espera que el día de mañana haya justicia porque ya no podemos seguir de la forma en que estábamos siguiendo. Por algo, no sé si me estoy yendo del tema, pero por algo el 75% de los cordobeses decidió elegir en cambio. Porque estábamos mal, estábamos mal en la parte de seguridad, en la parte de salud, de educación, estábamos mal en todas partes. Y ahora lamentablemente mi hermano tuvo que vivir sus años en decadencia. Porque ahora yo me pongo a pensar que vivió solamente los años en decadencia. Él no va a ver el cambio, él no va a ver, él no está. No va a ver el cambio y él esperaba con ansias el cambio. Lo esperaba y hablaba de eso. Ahora vamos a cambiar, ahora vamos a tener esto y esto y esto y ahora ya no está más. Él vivió los años de decadencia, los peores años de la Argentina lo tuvo que vivir. Macarena, ¿qué sería justicia para ustedes en este caso en particular? ¿Qué es lo que debería responder el Poder Judicial con este cambio que está mencionando, que es tan necesario como vos lo decías recién? Justicia para la familia sería tener dos asesinos en este momento en la cárcel, que le den los años que le tengan que dar, pero lo ideal sería que estén toda la vida en la cárcel, porque son asesinos. Y justicia para Río Cuarto sería que por fin empiecen a limpiar la ciudad, tener dos asesinos menos en la ciudad. Eso sería justicia para todos. Para la familia, no sé, mi hermano está enterrado. Yo no sé si habría justicia, pero puede haber justicia para los que siguen. Estas dos personas que han detenido tenían antecedentes. ¿Qué pensás con respecto a esto? Que era, parecería que también uno hacía poco tiempo que había salido de prisión. Ahí hay un, hay algo bien marcado que es justamente lo mal que estaba la sociedad, lo mal que estaban las leyes, lo mal que estaba el gobierno. Y el hecho de que hayan estado sueltos, bueno, con eso te dice todo.